Buenas tardes a todos con nuestra sesión de estudio. Esta es la penúltima sesión del mes de junio. Ya la siguiente ya estaré nuevamente en España, o no, todavía no, hasta el mes que entra, porque todavía estamos hasta el 13 de julio, estoy en México. Espero que hayan recibido todos la guía. Las mandé con anticipación. Ya la había hecho yo previendo que íbamos a tener esta actividad. Y bien, bueno, más adelante vamos a ver. Vamos a ver nuestra dedicación. Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección. Estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación. Oh, Pusán. Oh, sustentador de todo. Abre los labios de la verdad, ahora ocultos, bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Sí. Bueno, aquí está todavía nuestra, alcanza nuestro cartel. Para el día 27 de junio todavía ya va a salir el otro con los mismos códigos. Acuérdense. Las dos contraseñas van a ser las mismas para el cartel de julio, agosto y septiembre, que serán los tres meses más o menos que vamos a tener. Esta es la segunda parte de la conferencia de este próximo domingo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sobre Egipto. La vamos a... Yo voy a estar... La tradición egipcia y el más allá. Voy a mandar desde México, porque ya estaré en México este fin de semana. Le mandaré a todos el libro del AMDOAT, para que los que lo quieran seguir, lo puedan bajar o lo puedan tener en la computadora y de ahí, en el ordenador, y de ahí poder ir trabajando las ideas que vienen y haciendo las correlaciones con el libro de las... sobre la versión teosófica y ocultista y los temas de las iniciaciones. Los códigos son los mismos para esta conferencia del próximo domingo. ¿Sí? Entonces, mañana, el estudio de las cartas de los Mahatmas a las once y media hora de México, por aquellos que estén interesados. Los códigos son los mismos de la semana pasada. Y bien, vamos a empezar nuestro... Nos quedamos con este punto tres de la... de la estancia número cinco del primer tomo de Cosmogénesis. Dice, Él es su conductor, el espíritu que las guía. Cuando comienza su obra, separa las chispas del reino inferior, que se ciernen y tiemblan gozosas en sus gradientes moradas, y forma con ellas los gérmenes de las ruedas. Las coloca en las seis direcciones del espacio y una en el centro, la rueda central. Si ustedes analizan, estamos hablando de la formación del sistema solar, que también podría... tener que ver con una galaxia, pero centrándonos en el sistema solar. Él es su conductor, el espíritu que las guía. Cuando comienza su obra, separa las chispas del reino inferior, que se ciernen y tiemblan gozosas, sobre todo activadas por Fohat en sus radiantes moradas, y forma con ellas los gérmenes de las ruedas. Las ruedas son los planetas, que también pueden ser los sistemas solares, las galaxias, pero las ruedas son los planetas, las estrellas, y forma con... las coloca en las seis direcciones del espacio, y una en el centro, la rueda central, que en el caso nuestro, el sistema solar es el que está ocupando. Aquí estamos hablando de la acción de Fohat, y por supuesto de Mahat, la mente que viene a ser Fohat, como una especie de representante, como dice el hijo, el hijo veloz que cruza el universo, y representa a los primordiales. Ruedas, como ya se ha explicado, son los centros de fuerzas en torno de las cuales se esparce la materia cósmica primordial. Y pasando por todos los seis grados de consolidación, se convierte en esferoidal, y termina por transformarse en globos o esferas. Bueno, volviendo a repetirlo. Ruedas, como ya se ha explicado, son los centros de fuerza en torno de los cuales se esparce la materia cósmica primordial. Vamos a encontrar como una forma ideal, la forma ideal que es la rueda, la vamos a encontrar en el universo, no solo en nuestro sistema solar, en la galaxia, en todos los sistemas solares, y en todas las galaxias, y en muchas galaxias, no en todas, porque algunas no tienen la forma de rueda. Hay algunas muy peculiares que se han deformado por movimientos energéticos dentro de la galaxia o del sistema. O sea, se ha explicado como los centros de fuerza en torno de los cuales se esparce la materia cósmica primordial. La materia cósmica primordial, recuerden ustedes cuando hablamos de la gran madre inmaculada de este segundo universo, el universo de la materia, es la que ya está, esa materia está activada por lo divino. Espíritu y materia han sido activados en el primer universo del que ya hablamos. Y por supuesto, esta materia primordial está pasando por todos los grados de, se va consolidando, se va haciendo, porque está en un estado etérico y va a ir pasando lentamente por los estados de consolidación. Y se va convirtiendo de forma esfera, esferoidal. Y por supuesto, termina por transformarse en globos o esferas de los planetas. Es uno de los dogmas fundamentales de la cosmogonía esotérica que durante los calpas o evos de vida, o sea, los largos periodos de vida, el movimiento que en los periodos de reposo pulsa y vibra a través de cada ato. Y esto ya lo hemos explicado varias veces. Recuerden ustedes que los periodos de reposo, cuando la, por ejemplo, la galaxia o nuestro sistema solar está en pralaya, que no significa que todo el universo lo esté, está nomás el sistema solar. Aquí nos dicen que esos átomos de vida están vibrando a pesar de que está en reposo, vamos a decir, la manifestación ya sea del sistema solar o de un planeta, o a nivel galáctico si está manifestada, asume una tendencia hacia el movimiento circular que siempre va en aumento desde el despertar del cosmos hasta un nuevo día. El nuevo día tiene que ver con el nuevo Mahamambantara, recuerden, o Mambantara que sería nuestro sistema solar, ¿no? Recuerden que el Mahamambantara, el Mahamambantara es para todo el cosmos, Mambantara puede ser para la galaxia, puede ser para nuestro sistema solar, o sea, la formación y creación o emanación solar. Y cuando se diga pralaya, significa que nuestro sistema solar termina su periodo de actividad y entran en estado de transformación, de ensoñación para poder después recibir nuevas formas. Así como le pasa al sistema solar, le pasará a nuestros, a la galaxia en la que estamos habitando, le pasará al cúmulo de galaxias que nos rodean hasta que todo el universo entre en ese estado. hay momentos en como dice acá, pulsa y vibra el átomo dormido, no parece, parece ser que está muerto, pero no, está pulsando y viviendo y asume una tendencia hacia el movimiento circular. No es raro que los movimientos circulares se presenten en la forma en que se mueve la energía y la materia y la energía en el cosmos, van formándose torbellinos, hacia, desde el momento en que se fue emanado de la, de las, de los tres logos, el movimiento no fue en línea recta, sino fue haciendo estos movimientos por todo el universo. Entonces, las galaxias se fueron separando, formando esas cantidades de energía, materia, energía, y se fueron separando y ubicando en diferentes zonas de la, del, del plano de manifestación. La, dice, por eso dice la deidad se convierte en un torbellino, eso es Mahat, la energía eléctrica, la energía potencial, la energía divina. Puede preguntarse cómo lo ha hecho también la autora. Dice, ¿quién podría averiguar la diferenciación de aquel movimiento si toda la naturaleza se haya reducida a esa esencia primera? No existiendo ahí nadie, ni siquiera uno de los Dian Chohans, puesto que están todos en el Irvanac, cómo que lo puedan ver. O sea, en un momento dado, y no sé si tengo acá el diagrama, déjenme ver, imagínense ustedes que no existe todavía los Dian Chohans, los primordiales, no están los Lipika, no están los Anishvata, ni los Manasaputras, entonces dice la pregunta, ¿quién los puede ver? ¿Quién puede ver todos estos procesos que han ocurrido? Normalmente la tradición oculta se refiere mucho a la transmisión que ha habido desde la antigüedad, desde la época Lemur, por los grandes místicos y videntes que transmitieron lo que veían y comparando la información se podría decir que el fenómeno que se había percibido, que se había construido con ello, se fue transmitido y fue recabado en obras que se mantuvieron en secreto durante la época Atlante y después fueron abiertas en la enseñanza oculta que hemos recibido. Entonces, estos místicos que alcanzaron elevados niveles de realización de iluminación pudieron observar en esa mente universal pues estos procesos primitivos, originales y transmitieron mucho de ellos por escrito o primero fueron verbales porque la enseñanza era verbal de boca, oído, no era como en esta época que tenemos la oportunidad de de que está en un libro que la señora Blavatsky fue la portadora de todo ese conocimiento que los instructores le transmitieron, etcétera, etcétera. Déjenme regresar. La contestación a todo esto es todo en la naturaleza tiene que juzgarse por analogía. Bueno, esto ya Blavatsky nos lo dijo desde el estudio básico de la doctrina secreta, que es la herramienta más importante para el estudiante cuando está abordando una obra o un cambio de horario todavía no me adaptan, pero bueno, la analogía es un elemento súper importante porque nos ha ido a entender conceptos muy complejos. Dice, toda la naturaleza tiene que juzgarse por analogía, aunque las más elevadas deidades, arcángeles o deán shohans sean incapaces de penetrar los misterios demasiado alejados de nuestro sistema planetario y del cosmos visible. Sin embargo, han existido en los tiempos antiguos grandes videntes a los que nos referimos y profetas que pudieron percibir el misterio del hálito y del movimiento retrospectivamente cuando los sistemas de mundos permanecían en reposo y asumidos en el sueño periódico. Esto es para explicar lo anterior. ¿Cómo es posible que hayan sido observados la emanación de los primordiales, los lipicas, si no había nadie para ver eso? Por lo menos para los primordiales, ¿no? Mahat la mente se iba a manifestar a través de los siete primordiales, pero ¿quién estaba observando que ese proceso se estaba dando? Entonces, aquí aclara la señora Blavatsky lo siguiente, todo en la naturaleza tiene que juzgarse por analogía. La herramienta principal es la analogía, aunque las más elevadas deidades sean incapaces de penetrar los misterios demasiado alejados de nuestro sistema planetario. Aquí está dando a entender que ciertas jerarquías no penetran en ese gran misterio más allá de los tres logos y del cosmos visible. Sin embargo, han existido en los tiempos antiguos grandes videntes y profetas que pudieron percibir el misterio del hálito y del movimiento retrospectivamente cuando los sistemas de mundos permanecían en reposo y sumidos en un sueño periódico. O sea, imagínense que llegan ustedes y para poder detectar o determinar todas esas descripciones que se hacen de los tres logos, de cómo emanan de Mahatla, los primordiales. ¿Quién estaba ahí para observar eso? Para trasladarlo después a la herencia, vamos a decirlo así, la herencia de esa sabiduría del legado oculto que hemos recibido. ¿Quién estaba ahí si no habían todavía seres humanos? Ni ya estaban los Lipica ni nadie. Posteriormente grandes videntes de tiempos antiguos, profetas, tuvieron acceso a esa información que se guarda, acuérdense, en la luz astral. Por muy importante que pueda ser la información, hay algo que yo quisiera que pudiéramos ver. Déjenme volver a actuar en modo Krishnamurt. Dice así, fíjense, ellos pudieron percibir esos grandes videntes y profetas el misterio del hálito y del movimiento, o sea, el misterio de las emanaciones de Mula Prakriti, del primer Logos, del segundo y del tercero y después de la emanación de Mahat, de los siete primordiales y todos los que venían después. sí ha habido estos seres que han hurgado y han observado por sus facultades, por sus poderes, por aquellas herramientas que les ha dotado la vida una para que tener acceso a este conocimiento antiguo. Las ruedas también son llamadas rotae, las ruedas movimientos de los orbes celestiales que toman parte en la creación del mundo. Esta ley del movimiento giratorio en la materia primordial es una de las más antiguas concepciones de la filosofía griega, cuyos primeros sabios históricos eran casi todos iniciados en los misterios. O sea, el movimiento giratorio de la materia primordial, porque cuando emana del tercer Logos o Mahat, el impulso, la emanación, Mahat también, Mahat con todo ese impulso y por supuesto Fohat que viene de atrás, no lo hace en línea recta sino lo hace en este movimiento, un movimiento rotatorio como dice acá, giratorio en la materia primordial, porque gira, es una de las más antiguas concepciones de la filosofía griega, con los primeros sabios históricos eran casi todos iniciados en los misterios. O sea, ya la enseñanza nos decía desde la antigüedad de este movimiento. Los griegos la debían a los egipcios, es muy interesante, y estos últimos a los caldeos, quienes habían sido discípulos de los brahmanes de la escuela esotérica. Leucipo y Demócrito de Abdera, el discípulo de los magos, han enseñado que este movimiento giratorio de los átomos y esferas ha existido desde la eternidad. Siempre lo ha habido, este movimiento giratorio de los átomos, ¿sí? Y, por supuesto, esta herencia griega viene desde Egipto, y de Egipto viene, pues, de los Atlantes, porque realmente los primeros egipcios que traían esta sabiduría eran migrantes del Imperio Atlante que al destruirse, pues, se esparcieron por todo el mundo los habitantes de lo que era, vamos a decir, el área habitada por los seres humanos cuando Atlántida fue destruida, ¿no? Muchos sobrevivieron, muchos llegaron a Egipto, otros llegaron a América, los Olmecas, probablemente muchos en Sudamérica se quedaron o llegaron y formaron las primeras, los primeros grupos históricamente hablando de seres que ayudaron a la evolución humana. Aquí vienen los comentarios de la rotación, ves que está el comentario 314, lo pueden encontrar en la en la doctrina oculta, dice, la doctrina de la rotación de la tierra sobre su eje era enseñada por y setas del pitagórico probablemente 500 años antes de nuestra era. También la enseñaba su discípulo Pantus y Heráclides discípulo de Platón. La inmovilidad del sol y la rotación orbital de la tierra fueron expuestas por Aristarco de Samos en el 381 antes de nuestra era. Había desde cuando ya nos hablaban de los planetas redondos y que lo giraban en las planetas alrededor del sol, etcétera, etcétera. Y todo eso fue borrado de golpe en la edad media, en la edad oscura, para empezar otra vez desde cero, por lo menos así se hablaba. La teoría heliocéntrica era enseñada cosa de 150 años antes de nuestra era por Seleuco de Seleucia a las orillas del Tigres. Fue enseñada 500 años antes de nuestra era por Pitágoras también, dice HPV. Se dice que también que Arquímides en su obra titulada Psamites inculcaba la teoría heliocéntrica. ¿Cuál es la teoría heliocéntrica? Que la Tierra gira alrededor del sol. Y acuérdense que el problema con Copérnico y con todos los científicos de la edad media que decían que era la Tierra la que estaba en el centro y el sol giraba alrededor de ella. Aquí otras teorías, ¿no? La forma esférica de la Tierra fue claramente enseñada por Aristóteles quien apelaba a la prueba de la figura de la sombra de la Tierra sobre la Luna en los eclipses. De la misma idea fue defendido por Plinio estas opiniones parecen haber estado perdidas para el conocimiento de miles de años. Estas recomendaciones pues vienen a desestructurar toda lo que es la ciencia del siglo XIX, XVIII y XIX, bueno, de la Edad Media. O sea, no ha habido descubrimiento, sino han ido sacando, vamos a decirlo así, aclarificando esos principios que ya vienen heredados desde el pasado por los pueblos que nos han antecedido. Todos estos conocimientos, y aquí se aclara, así no tan solo justicia, son un eco de la doctrina arcaica que se intenta explicar en la actualidad y que ahorita estamos estudiando. Esta es la doctrina arcaica. como hombres de los siglos de estos últimos siglos han llegado a la misma idea como verdades axiomáticas eran enseñadas en el secreto de los aditias docenas de millares de años a cuestión que se tratará aparte. O sea, mucha de la enseñanza que ahora tenemos a mente de que Blavatsky dijo, no todo lo podemos decir, es información o enseñanza para los iniciados o para los discípulos que estén avanzados y puedan realmente recibirlas. La mayor parte de la enseñanza que se muestra al público es para gente ignorante o gente que puede hacer mal uso de esta enseñanza de peligro. Cuando digo gente ignorante es gente que no sabe de qué va la enseñanza y la ataca, la critica, la acusa de cosas. A ver, podríamos hablar un poco más pero me gustaría abrir los micrófonos Emilce y Chuy para ver qué comentarios podemos o preguntas pueden haber hasta ahorita. Comentarios, preguntas, dudas, chicos. Salomón, bien. Hola Isaac, gracias, antes que nada. Oye, nada más una pregunta muy sencilla, ¿lo mismo es Agnishbatas que Manasaputras o tienen diferente función? Sí, es muy sutil. Los Anishbatas están más entre la parte búdica mental y los Manasaputras son la mente, la mente en general. Pero hay detalles, yo recuerdo haberles ofrecido un monográfico probablemente porque no va a haber de otra manera, un monográfico de los Dian Chohans, Dian Yudas, o sea, de las jerarquías. Creo que algo tuvimos cuando hicimos Antropogénesis, porque ahí se habla también. Pero veo que las preguntas que puedan girar sobre ese tema, volverlas a aclarar, y haremos un monográfico, Salomón, para explicarlo. Pero ambas jerarquías participan de las funciones de la conciencia de la mente, ¿sí? Y son muy importantes para el desarrollo humano. Y serían los dos parte del tercer grupo, porque primero están los primordiales, luego los, los, ¿qué? Lipica. Los Lipicas, y luego en el tercer grupo serían los dos, estos dos, los... Podríamos colocarlos a los dos, sí, podríamos colocarlos a los dos. Ok, gracias Isaac, te agradezco. A ti. Hasta luego. ¿Alguna otra preguntita, chicos, o nos vamos para... No, iba a comentar de que aparentemente todo lo que ha sucedido siempre en el universo entero se guarda en alguna forma, en algún lugar para que los que puedan llegar a tener el derecho a ver esas cosas la puedan ver y aprender. Exacto, José. Tú le has tocado la clave. Como si fueran los videos que nosotros guardamos ahora para que después alguien lo pueda ver. Sí, eso. Y el avanzado, el estudiante que se empeña y estudia tendrá acceso a conocer esos misterios más que el que quiere que... Porque hay un problema. Algunos estudiantes, creo que todos pasamos por esa etapa, para que digo que no. Queremos que ya no los den como digerido y así que nos los pongan en la boca. Mira, ahí está este significado de estas cosas. Bueno, al principio quizá yo me acuerdo con Juan Viñas pues le preguntábamos mucho cuando estaba de visita en México o cuando yo estuve con él en varios lugares pues le preguntaba mucho sobre los temas y él pues accedía. Pero es obvio que no sé si en alguna ocasión como lo dice Blavatsky está hecho de esta forma para que el estudiante utilice su esfuerzo, su dedicación y la intuición que debe estar en ciernes vamos a decir despertando y pueda conocer vamos a decirlo así entre comillas lo que quiere decir H.P. Blavatsky. Es cierto, José. Así es. Gracias. Ángela por favor Sí, bueno. Ah, va a ser Mari primero, por favor. Ah, bueno. Sí, sí. Gracias. Yo ahora que estás explicando esto recuerdo que justamente en el proemio de la doctrina secreta habla de esto mismo de una manera más básica, ¿no? Más útil porque pues luego va a y entonces yo veo que justamente dice que el curio que se enseñaron lo mismo añadiendo únicamente a la masión lateral de los átomos esto que acabas de explicar tú la idea de la afinidad es una enseñanza oculta Entonces Sí. he releído esta parte del proemio y ahora que tú estás diciendo esto quiero aprovechar para ver si es posible que me pudieras orientar sobre qué hace relación cuando habla de la afinidad porque habla de dos cosas la moción lateral de los átomos o esto de manejo de los átomos en bucle y la idea de afinidad ¿no? Sí, mira y la idea de afinidad está muy relacionada con la fuente una con la vida una con la si todo lo que existe en el cosmos se emana de un solo elemento o de una sola fuerza o de una sola energía y por eso les puse este diagrama aquí adelante mira este es un dibujo que hice hace mucho tiempo y en la parte de arriba aparece el rayo de luz blanca atravesando un prisma y después se compone se descompone en los colores que conocemos en los siete colores ¿no? en una pantalla este este experimento lo hizo Newton después de esto puedo yo regresar los siete colores al prisma y obtengo luz blanca de este lado si elimino uno de esos colores no voy a obtener luz blanca bien los átomos se emanan de esa fuente una de vida entonces hay una afinidad entre todos una tendencia a aglomerarse a acercarse por la energía que está activada en cada átomo de vida la verdad es que tiene un librito un comentario sobre los átomos de vida que hemos dejado aparte pero voy a proponerme y déjenme anotarlo porque si no lo anoto a las alturas en las que me encuentro más allá que más acá de recordar siempre todo hay dos cosas que vamos a tocar un monográfico de los Dian Chohans y de los Manasaputras y de los Anishvata ese sería el monográfico segundo los átomos de vida bien es muy probable que la siguiente sección lo dediquemos a eso como monográfico para darte respuesta a ti Bermari con más detalle y fíjate que me quedo pensando también sobre el movimiento de bucle y tuve oportunidad de leer el artículo que nos enviaste sobre el telescopio Hoover no me acuerdo cómo se llama donde habla de las teorías de que el universo se mueve de una manera tan entonces digo bueno si la energía en principio según la enseñanza se mueve en forma de bucle este con esa posibilidad bueno finalmente es una teoría no bueno pero yo estoy hablando para mí misma gracias Isaac a ti Ángela por favor sí buenas tardes buenos días como dijo José que eso debería estar registrado en algún lugar sería en los en el átomo en el átomo ultérrimo o en los famosos registros acásicos que quedaría todo eso plasmado y por eso el vidente o el místico lo puede ver sí mira normalmente por lo que enseña HPV todo lo que sucede queda grabado en la luz astral que es una forma de acasa ¿sí? ahí queda entonces como la luz astral está alrededor nuestro de alguna manera pues el el vidente puede tener acceso a esos entre comillas registros que tenemos de cada uno porque ahí está grabado pensamientos palabras acción todo lo que hicimos está como como el vídeo que vemos antes de morir ¿no? y eso que y eso quedaría también registrada o sea vendría desde la mente universal sí de alguna manera todo está registrado ahí ok muchas gracias a ti Ángela bueno vamos a retomarlo para ir viendo los siguientes materiales aquí vuelve otra vez el tema de la teoría de los vórtices en el cosmos en la traducción de la misma por Clisold citado por el profesor Wiesel encontramos el siguiente resumen yo incluí este resumen porque me pareció interesante dice la primera causa es lo es lo infinito o ilimitado la primera causa es lo infinito o lo ilimitado la primera causa que irradia sobre sí misma el plano de manifestación es lo infinito y lo ilimitado para ir siguiéndonos en el diagrama esta concede la existencia al primer finito o ilimitado o sea lo ilimitado concede la existencia a lo limitado sí es claro o sea lo ilimitado lo eterno lo que no tiene cualidad lo que no tiene principio ni fin lo que le hemos llamado el absoluto etcétera etcétera da existencia a lo finito o limitado nos da existencia a nosotros pero como algo que es eterno y limitado da existencia a lo limitado quiere decir que lo limitado tiene elementos de lo eterno el logos en su manifestación y el universo como ya lo hemos dicho ahorita lo que produce un límite es el análogo al movimiento el límite producido es un punto cuya esencia es el movimiento pero careciendo de partes esta esencia no es movimiento efectivo sino únicamente un conato hacia el mismo que está describiendo un científico lo que dice HPV en los pasajes que hemos estado viendo en nuestra doctrina no es un conato dice HPV sino un cambio de eterna vibración en lo manifestado el movimiento en vórtices en el mundo fenomenal o manifestado aquí en el diagramo ven que voy poniendo que esta energía no va directo sino que va haciendo movimientos en vórtices de este principio ha procedido la expansión el espacio la figura y la sucesión o tiempo así como en geometría un punto genera una línea una línea una superficie y una superficie un sólido del mismo modo aquí el conato del punto o sea este punto tiende hacia líneas superficies y sólidos en otras palabras el universo se haya contenido en ovo en el primer punto natural veamos otro diagrama este que lo usamos también bastante aquí está la seidad o el absoluto alrededor conteniendo alrededor al plano de manifestación donde va a surgir el universo el primer irradia sobre sí mismo se forma el plano de manifestación si el padre madre si fuego y agua le llamamos mulaprakriti esto en el primer universo nos dicen los puranas después dentro de esto como dice surge una limitación el punto en el centro primero es potencial para ir con los pasos que describe el babaski y después se vuelve activo y se forma el hijo lo que es el hijo de la madre o de la madre y el padre que significa el primer logos inmanifestado viene el segundo logos de él emana el segundo el espíritu y la materia y después el tercer logos mahat la mente o sea y a partir de este centro emana todo el universo porque la mente emana los siete primordiales después vienen los lipica los manasaputras y los anishvata y toda la serie de jerarquías en el huevo del mundo según los planos de manifestación pero todo todo absolutamente emanó de este punto por eso al final dice el pasaje ¿no? en otras palabras aquí lo dice el universo se haya contenido en ovo en el primer punto natural o sea todo está contenido en el logo sin manifestado ¿eh? primer logos ahí está ahí está el segundo logos el tercer logos ahí está Fohat ahí está toda la fuerza con que va a surgir el cosmos matemáticamente podríamos llamarle el uno como decía Pitágoras antes del uno está el cero Mula Prakriti sin el punto viene el primero el punto el uno que sería el primer logos sin manifestados pues viene el segundo logos espíritu materia y el tercer logos Mahat la mente los primeros tres son muy importantes está el cero que es la eternidad y después está el triángulo primer logos segundo logos tercer logos y después vienen los siguientes números que es ya la emanación de la formación de este universo el movimiento hacia el cual el conato tiende a circular aquí le llama conato la fuerza la tendencia la energía puesto que el círculo es la más perfecta de todas las figuras aquí volvemos a reproducir lo que ya dijo Blavatsky antes pero aquí ella utiliza a un investigador para que que apoya la enseñanza oculta la figura más perfecta del movimiento antes descrito debe ser perpetuamente circular mejor dicho debe proceder del centro a la periferia y de la periferia al centro esto es pura y sencillamente ocultismo reafirma Blavatsky si ustedes ven la figura de nuestro universo es una figura artística pero nos muestra que el universo está contenido dentro del plano de manifestación es todo este círculo y dentro está el sol central que así se le llama y todas las galaxias y sistemas en todo dentro de este universo el límite no se pasa ustedes ven acá pero todos casi tienen todos no todos pero casi todos tienen la forma circular como dicen la más perfecta del movimiento antes descrito debe ser perpetuamente circular mejor dicho debe proceder del centro a la periferia y de la periferia al centro esto es pura y sencillamente ocultismo como dice HPV las seis direcciones del espacio significan aquí el doble triángulo o sea la parte superior espiritual y la parte inferior material entremezclados los dos la unión y fusión del espíritu puro y de la materia lo arrupa y de lo rupa de los cuales los triángulos son un simbolismo aquí se me viene a la cabeza la formación la emanación de los dos universos el primer universo o nominal es el triángulo hacia arriba acuérdense el primer universo después vino un espacio de descanso de Brahma de cuatro mil trescientos millones de ellos después surgió el segundo universo que es la materia que apunta hacia abajo de la madre la madre inmaculada primero era el la prakriti el padre madre la luz el fuego y el agua era espiritual después fue material este fue de la luz este fue de la materia etcétera etcétera este símbolo es muy rico si se puede interpretar la unión y fusión del espíritu puro y de la materia de lo arrupa que es el primer universo y de lo rupa de los cuales los triángulos son un símbolo este doble triángulo es un símbolo de Vishnu él es el sello de Salomón y el Sri Antara de los brahmanes el sello de Salomón el Vishnu recuerden uno de los de las tres fuerzas con que se denominan en la tradición hindú a la formación de este universo primero Brahma el generador después viene Vishnu el mantenedor y Shiva el destructor el destructor para volver a transformar el universo a un nuevo a nuevo nivel de evolución que es aquí donde más importa de alguna manera tomar en cuenta esta descripción bien me quisiera quedar con este diagrama ya tenemos casi la hora ahora ha sido un poco más parco por las mismas circunstancias de que estamos en una en condiciones hasta donde se puede llevar a cabo las conferencias pero el estudio el material pero hay como estamos acá sometidos a talleres y conferencias que vamos a iniciar aquí en La Paz hoy en la tarde bueno en la mañana hubo unas reuniones y ahorita en la tarde tendremos todo ese trabajo hasta este miércoles me gustaría detenerlo a la hora exacta bueno casi una hora ahorita y abrirlo por si hay alguna pregunta y ya después para terminar muy bien pues vamos a terminar no veo preguntas nos da mucho gusto que no me pregunten que estoy todavía medio mareado por las los cambios de o será la altura puede ser que la altura tenga lo suyo y como no me estoy tomando un cabecito como Ricardo pues no puedo saber a ver Ricardo me encanta me parece tan fantástico este esfuerzo tuyo que para todos hay un poquito alrededor del mundo desde La Paz desde España desde México desde Colombia gracias por esa esa dinámica que para todos hay bueno mira yo siempre he dicho que hay gente que ayuda mucho en el plano físico ¿no? por ejemplo Lucila tiene mucho la orden todos los que del servicio y hacen ciertas actividades físicas y en México van a ir a una escuela a un colegio a los de la rama alfa o los de la HPV creo que es un o va a un centro un hospital o sea uno puede hacer cosas físicas para ayudar otros pueden hacer cosas devocionales templos la tradición mística y los que podemos hacer un poco utilizando el conocimiento hasta donde podemos pues hacemos eso yo al menos siempre me he imaginado con este sistema que bueno que cayó porque si dentro de unos no sé X cantidad de años ya no me puedo ni mover porque ya la edad me alcanzó pues por lo menos ponerme tras una pantalla y seguir hablando así como que no hay problema pues sí este Ricardo ahorita todavía se puede viajamos vamos subimos pero acuérdate que todo tiene su entre más se estira la liga tarde o temprano se rompe entonces mejor vamos a esperar que no se estire demasiado sino regresarla lentamente y dejarla ahí gracias Ricardo y sobre todo el mantener el horario Isaac el mantener el horario el sacrificio no las vacaciones sino en el estudio seguir a pesar de las condiciones así que eso es muy valorable sí porque hay una inercia ahorita somos 80 más o menos a veces vamos 95 pero es que hay una inercia si tú mantienes esa inercia tú sigues manteniendo los niveles de interés de la gente porque la gente ve que es serio el estudio que otros hermanos están preocupando que están interviniendo que están preguntando que hay un material o sea todo eso es necesario es como también el estudio que hace Enrique o lo de los domingos que hacemos también o otros hermanos aunque no lleven el mismo ritmo pero sí es válido que tengamos que hacerlo y mantener firme un horario un compromiso gracias gracias muchas gracias Isaac muchas gracias a ustedes gracias Isaac gracias a ti Vilma gracias y es un esfuerzo grande gracias a ver vamos a hacerla cerremos unos instantes los ojos y vamos a hacer nuestra invocación de cierre o vida oculta que vibras en cada ato o luz oculta que pillas en cada cariatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás gracias 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 a todos gracias 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 ¡Gracias!